Hace días que tengo una curiosidad por saber si mis plantas de papas tienen alguna papita. Así que aproveché que tengo tres plantas de papa, bueno, tres bolsas donde tengo las papas sembradas que están súper secas. Mira, así como esta. Esta es una señal de que es hora de cosechar. En realidad no sé si está seca porque el clima este año fue terrible, fue terrible. Yo no esperaba que esas plantas sobrevivieran, yo no esperaba que nada sobreviviera en ese jardín. Pero la naturaleza es lo máximo. Estas plantas yo las sembré un 15 de junio. Así como tú viste, le puse arena, le puse tierra a una de las bolsas. Y estas papas que están aquí son papas del supermercado que yo la tenía dentro de la despensa. Algunas germinaron dentro de la despensa como puedes ver aquí. O sea, le salieron esos brotes o ojitos como le dicen algunas personas. Y otras tuve que ponerla en la ventana para que le dé el sol y así puedan germinar más rápido. Del 15 de junio hasta la fecha, eso no hace ni 90 días. Las papas necesitan de 90 a 100 días para hacer cosechadas. Pero como te dije, voy a aprovechar que estas tres bolsas están secas y las voy a cosechar. Vamos a ver qué encontramos. ¿Tú crees que esto tiene algo? ¿Tú crees? Sí. Ay, no sé, no sé. ¿Cuántas tú crees que tiene? ¿Cuántas? ¿Cuántas tú crees que tiene? 200. ¿Cuántas? Dos. ¿Dos? Cinco mil. Venga, que tú dijiste dos. Fue cinco mil. Ay. Ay, mi madre. Qué vergüenza, ¿eh? Tira. ¿Dónde? No sé, creo que la tierra tiene problemas. ¿Y qué? Bueno. Bueno. Mira, tengo dos ahí. Ah, tú ves, perdiste. Mira, madre tú. Ay, mi madre. Mira, 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 mira. Mira. ¿Dónde quedamos con esta tierra? Ahí adentro. Guau, mira, mira lo que dio. Mira, medio pedazo de una papa. O sea, eso es impresionante. Mira, mira, mira. Le pregunté a bebecito que cuántas papas él pensaba que había dentro de la bolsa. Me dijo, yo creo que solamente tiene dos. Pero yo no lo culpo, él perdió. Es que eso todavía no tiene tiempo de ser cosechado. Quiero ayuda. No, no quiero ayuda, mi amor. Entonces, como te seguía diciendo, las papas solamente tienen 50 días y necesitan de 90 a 100 días. O sea, que todavía me queda parte del mes de agosto. Y claro, como hasta el 20 de septiembre, más o menos. Pero está bien. Mira, mira, mira. Eso está precioso. Ya está confirmado que las bolsas tienen. Ahora debo de dejarla. Esos 40 días que le quedan, pues, para que crezcan un poquito más. Porque están un poquito pequeñas todavía. Pero ya se comen. Ya. Eso está confirmado. Se pueden comer. De todos modos, tú sabes que en el supermercado venden estas papas así pequeñas. Y lo carita que son, le llaman mini papas. Esta es la tercera bolsa. Vamos a ver qué tiene esta bolsa. Yo estoy feliz. Esta fue una de las primeras bolsas que yo sembré. Sí, porque yo sembré una como el 15, una como el 20. Hasta el 25 de junio todavía estaba yo sembrando papas. Esa fue la última bolsa que yo sembré. Un 25 de junio. Vamos a ver qué me da esa. Claro, como el 25 de septiembre, más o menos. Y esta fue la cosecha. Hermosa, preciosa y fresca.